A unas horas de tratar de concluir lo que iniciaste, ¿cómo te sientes después de dos días con clima un poco difícil? Bueno, llegar hoy era una llegada difícil, todo el día con mucha lluvia, mucho frío, ataques, y bueno, afortunadamente mi equipo siempre me mantuvo vivo, siempre estuvo ahí conmigo, y pasar el día de hoy la meta fue gratificante, sabiendo que llevo unos segundos por delante y mañana puedo defender en la contrarreloj bien. Después del prólogo, ¿qué sensaciones tienes en la bici de Carolina? Bueno, he entrenado poco en ella, la verdad, pero tengo buenas sensaciones, pues pienso que con estos días de competición he tomado más ritmo y seguramente me defenderé mejor. ¿Tus objetivos de la temporada aéreo? Bueno, siempre he dicho que el Tour de Francia seguirá haciéndolo y seguiré preparando en camino hacia él. ¿No hay nada más que un entrenamiento? Bueno, es más que un entrenamiento, está claro, estoy en la lucha por la carrera y claro, se matan dos pájaros de un solo tiro. ¿Cómo ha sentido la afición aquí? ¿Qué le han dicho desde Colombia? ¿Cómo han visto su carrera? Bueno, pues la gente muy emocionada, sobre todo los colombianos también que viven aquí, se sienten muy identificados con uno y muy agradecidos con lo que uno hace por ellos, representarlos bien. Y la gente, los italianos, siempre que he corrido aquí me ha ido muy bien y me tienen bastante cariño.